Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen, ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte. Me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújalo y verá. En Latinoamérica, cuando dicen, él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene un carácter, tiene un carácter débil. Porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento.